You're the best around Nothing's gonna ever keep you down You're the best Hola a todos, mi nombre es Rolando Y... Les voy a presentar el Day Profile de un Day DVD El cual yo lo hago de la siguiente manera Yo juego tres limos verdes Porque son los que me permiten funcionar de la mano Y bajar uno especial removiendo Tres lamias Porque pues es la tuner Y es la que te hace todo el Day Tres Ragnarok Porque pagas mil y reives en la escala pendulo Y es el ocho para hacer el Hop Tres Necros Porque son los que te pueden funcionar desde el Cementerio Tres Creeper Pues es tu buscador de contratos Tres Creeper Porque si lo pones en escala recuperas una Una carta pendulo de tu Zadek Y si lo bajas especial Puedes invocar Otra escala de tu zona pendulo Juego Juego Doble Copernico Porque hace Fullish Y un Notorious Porque hace Diffon De los Mossos que no son Maxi Juego doble Maxi nada mas De Magias juego Un Contrato Una con la Bruja Y el Triplo Contrato con la Puerta Una Fullish Un One For Man Doble Cyclone Una Upstar Doble Hoya Triple Luz Si te dan cuenta robas mucho Es el chiste de este deck Robar 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 Para componer las manos Juego Doble Strike Y una Batita De este deck Juego Un Wolf Lo uso mas que nada para hacer Hop Una King o Juana de Arco Doble Genshis Que es el que te abre el combo Es la primera Fusión que bajas Alexander Que es el Syncro Para bajar el Crystal El Cienfear El Librayan Porque luego dejas el Copernicus Y pues Con el Copernicus Y el Tuner Haces Librayan Y empiezas a robar Formulita Porque te permite hacer mas Syncros El Dice Porque te revive la escala O te trae la escala mejor dicho Trishula Porque es Trishula Y en todo Syncro debe ir Crystal Omega Y el ultimo Syncro del juego es Crystal Phoenix Porque cuando cae Destierra todas las magias y trampas Es muy bueno Y es muy hábil De Exit Nomás jugando dos Que es el Exit de los DD Para reciclar contratos Y Hop Espero que les haya gustado el profile Y es una manera en la que ustedes pueden jugar el DD Ya saben que bajan de 3 a 4 monstruos Muy fuertes Muy concisos Y puedes hacer un buen deck Pero como todo deck tiene balas malas